Por ejemplo ahorita vi que no le dieron ni un 5 No, y mucha gente ¿Por qué oiga? Hay gente muy buena gente y gente muy rápida ¿Usted no agüita? No, ¿por qué? Que le voy a dar bien y algún día va a tener Así es ¿Usted cuánto gana en un día? Te devine bien, ¿cuánto gana? Depende, 170, 180 Habrá hasta 200 Hasta 200 Pues mire, yo le voy a dar por toda esa gente que no le ha dado hoy Venga Uy, ¿cómo usted? ¿Cómo se llama? Yo me llamo César Miguel César Miguel Mucho gusto Mi viejo, eso Es para que se tome un día de descanso por lo menos ¿Sale? Poca gente va a escribir Pues es que no lo vamos a llevar nada, oiga Imagínate si yo me muero el día de mañana Nada me voy a llevar ¿Qué va a hacer con ese dinero, oiga? Se cava el gas y hay que comprar ¿Hace cuánto que no le da flor a su mujer? Un poco Hace como dos años O compre le da algún detalle Sí Y si se cae aquí Lo va a dar todo el dinero Pero confía en su palabra o no Que le dé algo a su mujer Un detallito, llévele Y a lo otro Una persona de 75 años no puede mentir Pues si no nos queda la palabra no nos queda nada, oiga Un hombre sin palabras no es nada Dale viejón Dios me lo bendiga Vale Que vaya bien Muchas gracias, oiga ¿Cómo está? Bien Bien Una preguntita ¿Por qué camina así, oiga? ¿Se accidentó? ¿No controla? Ah, es este misterio ¿Y le pasó algún accidente o qué? De la nada No se sabe ¿Usted cree en Dios? ¿Sí? Dios no olvida, oiga Dios provee ¿Usted lo único que usa para caminar es ese bastoncito? Jálela Pon el bastoncito aquí Y tiene frenos Pero se puede apoyar más, ¿no? ¿Sí? Para que ande con más cuidado ¿Cómo la ve? Es más peligroso que te quedes con el bastón Este es más seguro ¿Sale? Dios te bendiga ¿Está trabajando todavía? Todavía ¿Cómo está? Bien, oiga ¿Qué edad tiene usted, oiga? 65 65 años y son las 10 de la noche Y sigue chambeando ¿Cuál es el motivo, oiga? Para juntar la bolita de tapadora para adelante cuando da ¿A juntar para la papa? Claro ¿Y cuánto lleva más o menos, oiga? Póngale que lleva unos 150 pesos 150 pesos La vida es muy difícil Definitivamente Y qué más que usted Que a su hora sigue chambeando Pero yo le quiero dar algo De parte de Dios Se lo voy a duplicar ¿Sale? Muchas gracias Venga usted también Venga, venga usted también ¿Está trabajando? Sí ¿Cuánto lleva usted de ganancia ahorita? Yo ahorita he ganado Ey 200 Bueno, también se lo voy a duplicar Con el simple hecho De que le agradezcan a Dios ¿Sale? Y son ejemplos para muchos jóvenes Porque ahora la juventud no quiere trabajar Y usted a su edad Ya tienen pintadas las canas Y siguen trabajando ¿Sale? Dios me los bendiga Dios me los bendiga, ¿no? Padre Y eres parte de Dios ¿Sale? Cuídense mucho Ándale Ándale Ánimo Ándale Ándale Gracias.